En español, la página 64, 65, 66. Vamos a hablar sobre la oración. La oración expresa ideas y pensamientos. La oración se tiene que empezar con mayúscula y termina con un pequeño punto al final. Dentro de esa oración conseguimos a unos familiares que vamos en el transcurso del tiempo. Aquí yo tengo una cometa, un pandero como lo llamamos, pero yo quiero hacer una oración con esta cometa. Yo no puedo decir la cometa, no tiene sentido completo. Yo puedo decir la cometa tiene muchos colores. Puedo hacer otra oración, la cometa la vamos a volar en el parque o en la playa. También podemos hacer este tembleque, también, pero digo tembleque, tembleque es que yo tengo que hacer una oración con sentido completo. Los tembleques los utilizamos para el mes de noviembre, para los desfiles patrios. Ahí tenemos una oración con sentido completo. Pero dentro de esto, de esta oración que vamos a hacer con la cometa, tiene dos primos, el sujeto y el predicado. Si yo digo la cometa tiene muchos colores, la cometa es el sujeto y tiene muchos colores es el predicado. Es lo que se dice del sujeto. También con los tembleques que podemos hacer diferentes oraciones en nuestro alrededor. Nos despedimos con la linda y bella cometa.